Este es uno de los talleres divulgativos de la Universidad de Jaén para acercar la ciencia a los más pequeños. En este caso, un grupo de la Asociación de Familias y Amigos de la Infancia Sorda, AFAIS, a los que quieren mostrar que la ciencia es accesible para todos. Muestran interés, están motivados, les gusta mucho porque se acuerdan de un año a otro. Lo que pretendemos con esta actividad principalmente es que ellos acercarles experiencias nuevas, que es de la forma que ellos aprenden mucho mejor a través de la vivencia y a través de la experiencia. Los niños cuando acabamos tienen mucho interés en ver más bacterias, en descubrir, en ver por ejemplo los microorganismos que nos rodean, dónde están, cómo están. Solo necesitan el apoyo de una intérprete para guiarlos en su parte favorita del experimento. Al laboratorio me ha gustado mucho y lo que más es ver las bacterias azules. Me ha gustado mucho el microscopio. ¿Por qué? Porque puedo mirar y ver azul las bacterias. Mirar para el telescopio. ¿Por qué? Porque soy muy bueno. De camino aprenden cosas que les ayudarán en el futuro, como lavarse las manos antes de comer o que hay diferentes tipos de microorganismos. Vamos a hacer un experimento con alimentos para descubrir que los alimentos también tienen bacterias. Estas bacterias algunas son beneficiosas y otras no tanto. Este taller lleva ocho años celebrándose en la Universidad de Jaén con la expectativa de que en breve lleguen los primeros alumnos que descubrieron su vocación en este laboratorio. Gracias por ver el video.